175 billones en préstamos entregados por el small business a las pequeñas empresas todavía 125 millones disponibles mi nombre es Ramírez Enroll Agent licencia federal emitida por el departamento del tesoro IRS amigas amigos si usted todavía no ha solicitado no ha pedido su préstamo mire aquí está el segundo reporte de la segunda vuelta se ha publicado en mayo primero CNN el día de ayer saca esta noticia que todavía quedan disponibles dinero ahora usted puede solicitar es importante que solicite no diga que usted no lo va a necesitar es un dinero que le van a entregar si usted lo solicita pero si no lo solicitan no le va a caer del cielo no es como el estímulo que automáticamente si usted ha hecho la declaración de impuestos le van a entregar este dinero no todavía hay dinero disponible ahora con esto no quiere decir que usted va a solicitar hoy y mañana le van a dar dinero hay espera hay lista de espera muchísima gente ha solicitado aquí tenemos en la página del departamento del tesoro las estadísticas por estados cuánto es más o menos el 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 monto otorgado y vemos que entre 50 mil y más hay 28 billones de dólares aprobados 5 millones 5 mil o menos hay 1472 no importa el monto si usted va a recibir dos tres mil dólares esto va a venir a dar un segundo aire a su economía y le digo por qué no toda la gente en todo el mundo recibe dinero si usted tiene una empresa un cliente me acaba si sabe que tiene un restaurante yo no necesito porque no no mi negocio no ha bajado es algo inaudito entonces usted que tiene la oportunidad este es el único país que le genera aquí están los bancos o los lenders los prestamistas quienes aprueban el préstamo para que éste sea tramitado en el small business administration y sea otorgado a su negocio luego el contador usted tiene que hacer el proceso para que este préstamo sea perdonado pero ya no hicieron los bancos y entregaron a todas las la gente por eso se acabó inmediatamente solicitamos que íbamos a tener poquito dinero nos quedamos rezagados porque ellos ganan el 1% entonces prefirieron los grandes préstamos para ganar en volumen aquí no aquí solamente pueden obtener hasta el 10% de los 300 billones de dólares y eso es lo máximo que pueden prestar es decir que las entidades tienen más facilidad para poder obtener su préstamo mire por ejemplo aquí quién será el primer banco que ha generado que ha generado 238 mil 985 préstamos y si vemos por acá hay uno que están en el noveno sitio que ha generado 11 mil tenemos una diferencia escandalosa abismal pero es por eso que usted que ya está trabajando piensa regresar tiene que solicitar este dinero si usted es empleado por cuenta propia presentó el año pasado un anexo c tiene una licencia ocupacional tiene una cuenta bancaria donde puede reportar esto es importante que usted aplique que usted solicite este préstamo no 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 todos los años el gobierno le da un fondo de emergencia para que pueda seguir trabajando no sé cómo mucha gente no ha participado porque ha hecho un payroll pequeñito no importa no importa si a usted le van a dar dos mil tres mil cuatro mil cinco mil dólares de algo le va a servir en esta crisis económica tenemos que participar aplique para su préstamo no se quede fuera usted tiene derecho este es su negocio y tiene que tener un segundo aire tiene que tener un empuje económico tiene que participar hay varios lenders prestamistas pequeños que pueden aplicarle que pueden solicitarle y puede usted recibir su préstamo en pocos días todavía quedan más de 100 billones en la cartera para que sean distribuidos a usted no se quede fuera visítenos suscríbase a nuestro canal carlos ramírez en rolleje muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por suscribirse